Un día, escuchando la televisión, me enteré que venían y vine y saqué un turno y acá estoy. Vengo a averiguar por el tema de la reparación histórica y la verdad que ha sido muy bueno. Cortito, rápido, sucinto, pero efectivo, porque el chico que me atendió, excelente. Yo lo único que yo no había sacado es la clave para iniciar el trámite. Me lo hicieron todo acá y me voy satisfecha, sí. Pero muy bien, muy bien. Me dieron todos los datos. Fue rápido, rápido, rápido. Me pareció que estaban muy bien atendidos todos.